En una columna publicada en el periódico Reforma este domingo, el expresidente de la República, Felipe Calderón, analizó qué se necesita para que la oposición pueda reconstruirse y fortalecerse la llamada alianza PAMPRI-PRD con Mirasal 20-24. El exmandatario ve dos posibles caminos. Primero, la recuperación de los partidos políticos existentes desde la ciudadanía y, segundo, la construcción de un nuevo partido político opositor. ¿Son viables estas opciones? ¿Hay tiempo suficiente para hacer estos cambios? ¿Qué debe de hacer la oposición para fortalecerse? ¿Tiene razón o no el expresidente Calderón? Bueno, saludo a la mesa de los martes para debatir este tema. Paula Sofía Vázquez, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo, buenas noches. Carlos Bravo, regidor, buenas noches. Gibran Ramírez, muy buenas noches. Buenas noches. Yo tengo que decir que a mí me gusta que los expresidentes no se queden callados, que ejerzan su libertad, digan lo que se les pegue la gana. A mí esa idea priista de que se deben de quedar callados y eso me parece propia del régimen pasado, del régimen autoritario. Y yo creo que con toda la intención lo hizo Felipe Calderón para generar un debate, Paula Sofía, ¿no? Pues... Digo, ya el contenido, vamos a entrarle. Yo creo que tiene varios problemas de argumentación, pero quiero preguntarles a ustedes. Primero me acordé cuando leí la columna de Mafalda cuando decía, el Papa hizo un nuevo llamado para la paz y Mafalda decía, y le dio ocupado como siempre, ¿no? O sea, yo creo que llevamos a lo largo de este sexenio, cuántos llamados a la reconstrucción de la oposición, todos con muy malos resultados. O sea, yo creo que podemos hacer un largo camino de todas las veces que en esta mesa hemos hablado de todos esos intentos de reconstrucción de la oposición y todos han terminado en el fracaso. Ahora, creo que también el caso de Calderón, yo en teoría, en principio comparto contigo, aunque me parece muy bien que los expresidentes sigan teniendo un papel en la vida pública, el que ellos consideren, que no lo tengan prohibido. Ahora, creo que específicamente Felipe Calderón salga a decir las cosas que sale a decir, es un síntoma de algo que ya hemos hablado aquí muchas veces, que es que la oposición, o sea, más allá de pensar en si la oposición, cómo se debe reconstruir, no ha hecho cuentas con qué él llevó al triunfo, qué hicieron ellos para que Morena triunfara, qué hicieron ellos para que Morena se posicionara. Bueno, Felipe Calderón llevó a su partido al tercer lugar. ¿Qué? Justo. En la elección del 2002. No ha habido. Felipe Calderón fue Josefina Osques Mota, ¿no? Que no era la candidata de Calderón. Bueno, pero puedes decir. No, no, está bien. O sea, también. Está bien, está bien. Los dos, vamos a hablar. Vale, ok. No ha habido, la verdad, un verdadero diagnóstico, una autocrítica de la oposición para decir qué estamos haciendo, qué hicimos mal, qué le debemos a la ciudadanía. Pues no, y por eso están como están. En ningún lugar del mundo. Pero por eso están como están. O sea, más allá de pensar en estas cosas que digo ya, después las desarrollamos puntualmente, pero no se puede hacer legalmente, no hay manera de hacer un nuevo partido político para 2024. O sea, qué padre, ¿no? O sea, qué cosas se pueden proponer. Yo creo que la primera que podrían hacer es, ¿cómo se reconstruye un partido político? Lo primero sería dejar de salir, dejar de tratar de figurar ellos que fueron en parte responsables del estado del arte de la política actual en México. ¿Deberían de dejar, no, de figurar? Pues deberían. ¿Quieren reconstruir los partidos? Háganse un lado. Lo platicamos el día de los jóvenes. ¿Pero no puedes dar sus ideas de acuerdo a su experiencia? Pero el tema es, convocando a la marcha al INE, no le hagan ese favor al INE. De verdad, no le hagan ese favor. A la marcha. Exacto, no le hagan ese favor al INE. Ustedes no. Hay un tema en la columna de Felipe Calderón donde habla de abrir los partidos a la ciudadanía. Incluso que el INE haga un esfuerzo para que vengan los ciudadanos, se inscriban, y haya nuevos cuadros, nueva militancia en los partidos políticos. ¿Suena bien? Suena bien. Suena muy bien. Suena. Pero en política importa... Nada más, te imaginas, tú que has pasado por un partido político, ¿tú crees que los partidos van a hacer eso? De ninguna manera. Eso no va a suceder. Y en política importa siempre quién y desde dónde se dicen las cosas. Ahora resulta que a los expresidentes les salen ideas y diagnósticos hasta que dejan el poder. Y que Felipe Calderón puede venir a hablarnos sobre autoritarismo, sobre militarismo y sobre centralismo. Cuando le dio un impulso muy fuerte al centralismo en materia de seguridad. Buena parte del Estado del país, lo hablábamos la semana pasada, actual, las tendencias autoritarias que han venido a centrarse, a enaltecerse ya desde la legitimidad de la democracia en este sexenio, empezaron entonces. Yo creo que Felipe Calderón no tiene ninguna autoridad moral. Además, ¿de qué está hablando? A él lo formó Castillo Peraza. A Germán Martínez también. ¿Ellos a quiénes formaron? Ellos hicieron que los partidos de hoy, en particular el suyo... O a Gil, a Roberto Gil. Por ejemplo, ahí está muy claro. No fue un buen ejemplo. Eran buenos alumnos. Es un gran ejemplo. Porque ellos hicieron que los partidos tuvieran esas élites actuales, su partido, el PAN, que van buscando dinero y negocios y no la brega de eternidad. Pero eres politólogo y has de haber leído varias veces a Robert Michels, la ley de hierro de la oligarquía de los partidos. A ver, eso pasa en todos los partidos. Los partidos los agarran, un pequeño grupo, una pequeña élite, y lo controla esa oligarquía. Porque, como decía Michels, quien dice organización, dice oligarquía. En algún sentido, pero todos los partidos tienen también periodos de renovación de esas élites que se dan con grandes liderazgos. La ley de hierro de las oligarquías siempre se rompe con liderazgos legítimos. Por ejemplo, en el caso que yo más he estudiado, el partido liberal en Colombia, con el liderazgo de Jorge Elias Ergaitán, cambió por completo su élite. Y lo mataron. Y lo matar. Lo mataron. Si es el costo de hacer política en algunos contextos, se arriesga la vida si se es sincero en romper a las oligarquías. Felipe Calderón, ¿es creíble en que es sincero al querer romper las oligarquías? Yo creo que no. No hay nada en su trayectoria política que así lo indique. Esas ideas, que no son pertinentes ahora, son más bien para beneficiarse él de la causa a la que dice defender. El que gana haciendo este texto innecesariamente largo es Felipe Calderón. La marcha no gana nada. Te veo haciendo como caras. Tiene razón Calderón en que se tienen que airear los partidos de alguna manera. Bueno, pero eso es una obviedad para la cual no necesitamos. No robarás. No robarás el artículo de Calderón, ¿no? Exacto, exacto. A ver, pero son tantas cosas. De entrada, como, o sea, yo creo que ya podríamos realmente jubilar como esa manía de decir quién tiene y quién no tiene autoridad moral, porque realmente ya no la tiene nadie. O sea, en la clase política mexicana, el que usó eso como un arma contra sus rivales y todo, fue López Obrador y ve dónde acabó. Entonces, la verdad es que eso de la autoridad moral como argumento político, yo creo que ya aprendimos que es una trampa, que no acaba bien. Ernesto Cedillo. Que no acaba bien. El resto ya está retirado, mano, y afortunadamente él no sale a hablar. Él asumió ese papel mucho más digno, ¿no? Pero, a ver, o sea... Es que habría que definir qué es tener autoridad moral. Sí, o sea, realmente... O sea, no está fácil eso para alguien que pasó por la presidencia, ¿no? Para alguien que pasó mucho tiempo en la política. En la política mexicana contemporánea. En la política mexicana, sí, te marras mucho. Pero a ver, esta ciencia política a la Kevin Costner de tú construye el campo de béisbol y los jugadores vendrán, ¿no? Yo también tengo muchas dudas. Uno que se pueda, o sea, yo creo que aquí, digamos, hace agua por los dos lados. Hace agua por el lado de las dirigencias partidistas. Ya parece que van a soltar el control de sus aparatos, de sus partidos, su poder, regalar el poder. O sea, a mí me sorprende mucho que un hombre con las horas de vuelo en política mexicana como Felipe Calderón se atreva a decir públicamente una cosa que él sabe perfectamente bien que no va a pasar. Entonces, no, lo sabe, pero... Es el performance de decirlo lo que importa, porque esto no tiene pies ni cabeza. No hay convicción, entonces, ¿tú crees? No, espérame. Yo estoy hablando, por un lado, de las dirigencias. Sí. Por el otro lado, también, o sea, tú crees de veras que la ciudadanía va a atender ese llamado, se van a pelear para... Tengo muchísimas dudas también, porque los partidos son... Esos partidos son maquinarias que están muy desprestigiadas. Y son trituradoras, ¿eh? Ah, de liderazgos, de personas... O sea, hay una parte también donde... Oye, pero qué horror de conclusión, también. Todos estamos jodidos, pues ya asumamos que estamos jodidos. Sí, sí estamos. No, a ver, ¿cómo? Leo, yo creo que el primer... A ver, esto es clásico. El primer paso para resolver un problema es reconocer la gravedad del problema que tienes. Sí, señor. Y eso pasa por reconocer, uno, el desprestigio de los partidos, de la clase política tradicional. Esta cuestión que estabas tú de alguna manera indicando, o sea, que tenga que venir un presidente, un expresidente, que ya tiene rato, ¿no? A decirnos qué hacer, ya es una expresión de esa misma crisis que él está tratando de resolver. O sea, ¿cómo que no tenemos otro...? Ve los liderazgos... O sea, a mí me sirve... Ya lo platicamos de los jóvenes en la política, Carlos. A mí me sirve que venga Calderón, ese político, digamos, sobre todo de los años 90, ¿no? A recordar sus épocas cuando hizo la reforma... Ah, sí, qué flojera es. No, espérate. A mí me sirve porque me da un contraste. Ve quiénes eran los líderes de la oposición en los 90 que negociaron la reforma electoral de 94, de 96, y ve quiénes son los que ahora están negociando, pues, quiénes van a ser los consejeros. Hay un proceso de deterioro en la calidad de liderazgo político brutal. Total. Estoy de acuerdo, pero... A ver, a mí sí me hizo pensar el artículo de Felipe Calderón, no porque esté de acuerdo en lo que dice, porque sí creo que es una verdad de perogrullo y además una obviedad, y la solución suena muy Disneylandia y muy bonito, ¿no? Ese chaleganismo político, me decía por ahí alguien. Ándale, exacto. Sí, muy bien. Y aparte ya no soporto que los panistas de antes siempre hablan de la mística del pan de antes. Como si fuera el mismo pan. O sea, una semana antes mi amigo, porque si lo considero mi amigo, Juan Ignacio Zavala exactamente escribió lo mismo, esta cosa que tienen de nostalgia por el pan de antes y eso. Pero bueno, muy su problema. El tema... Nostalgia noventera también ahora. Sí, no, el tema aquí es qué hacemos para resolver el problema. Eso sí me hizo pensar. Y yo creo que todas estas marchas, manifestaciones para defender la democracia y al INE, etcétera, tendrían que derivar en un esfuerzo ciudadano por obligar a los partidos para reformar la ley y que se facilite la formación de partidos políticos. Esta idea de Calderón de que vamos a abrir los partidos existentes y venga, si usted quiere ser priista, panista, no va a funcionar. La gente va a llegar corriendo. Pero si hay nuevos partidos políticos, ¿no? Si es fácil la formación de partidos políticos, si hay nuevas opciones, ahí sí creo que la gente va a venir, fíjate. A lo mejor. Yo creo que sí. O sea, creo que ahí está la falla de nuestro sistema político. Que monopolizaron la entrada de las franquicias. Con toda la intención de hacerlo. Deliberadamente. Deliberadamente dijeron, nosotros vamos a monopolizar acá la entrada de la política. Prueba es de que en esta reforma no hay un solo cambio al sistema de partidos políticos, ni en formación, ni en mantenimiento de registro, ni tampoco en temas de democracia interna. Los partidos tienen que sentir la presión ciudadana de que queremos que cambien esa maldita ley para que se haga más fácil la formación de partidos. Mi pregunta es... No está fácil, Carlos. No está fácil. Y a lo mejor yo soy muy ingenuo también en esto. Pero creo que ahí está el corazón de esto. ¿O no? ¿O me equivoco? Y me puedo estar equivocando, Paula. No, o sea, sí. Pero yo me iría dos pasitos para atrás. Yo creo que ahorita también la crisis de política y democracia aquí en México está, no solo en el desprestigio de los partidos políticos, sino en el desprestigio de la democracia constitucional. Lo que estamos viendo ahorita que es un apoyo a la franca ilegalidad, a la franca inconstitucionalidad, a que ninguna regla valga. Creo que también no hay partido político, no hay buen régimen de partidos políticos que aguante una sociedad de antidemócratas. Creo que vamos atrás. A ver, a ver, es un tema cultural. No hay que cambiar los partidos, sino a la sociedad. Sí, no, bueno. No, pero creo que hay también ahí que meterle, meter cuña ahí. Por eso, o sea, tendremos que hacer muchísimas cosas. Pero yo creo que a mí lo que me invita la reflexión de la pieza de Felipe Calderón es ¿cómo aireamos la política mexicana? Pues es que la primera aireada la podrían hacer ellos. En lugar de escribir un no-pez para decir lo obvio, podrían decir y entonces yo me voy a retirar de la política y mi esposa, que perdió en el Tribunal Electoral el registro de su partido, va a dejar de criticar al Tribunal Electoral y vamos a ser institucionales. Eso no va a resolver el problema, Paula. Pero entonces eso sí quiere decir que caminas por donde hablas. Ajá. Ahí sí puedes decir... O sea, eres consistente. Vaya, por supuesto, podríamos decir bueno, el señor está dando el primer paso. Yo insisto, mientras no se abran los partidos políticos y haya nuevas opciones, ¿no?, que se regenere el... ¿Eso sí sería regenerar la vida pública del país o no, Gibran? Puede ser. Y me llama mucho la atención la elaboración sobre la nostalgia noventera. De repente parece que podría haber cierto consenso en que contra el PRI vivíamos mejor. Y Felipe Calderón era un luchador y se reivindicaba como un demócrata. Y López Obrador hacía lo mismo. Y, digamos, los prestigios estaban asignados y aceptados. Y parece que hay mucha nostalgia de eso en lo que dices de esa bala y en lo que dice el propio Calderón, nada más que va del hecho de que lo que vino después fue en buena medida su responsabilidad. Bueno, Calderón en el palo nada más fue dirigente juvenil, secretario, presidente del partido, después secretario de Estado, presidente de la República, jefe real de ese partido. Entonces, creo que alguna responsabilidad tendrá ahí. Más bien, quizá, tendrían que actuar como sus mayores, los que les abrieron camino para entrar ahí, a ellos que no estaban, a él en el PAN, a López Obrador en el PRD, que fue, claro, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y entonces tendríamos que revaluar la experiencia de esos otros dirigentes, de Castillo, de Cuauhtémoc, que no se parecen en nada, o más bien que no fueron exitosos en que sus pupilos los imitaran. Felipe Calderón no imitó a Castillo Peraza. De hecho, acabaron muy peleados, hay que decirlo. Y López Obrador no imitó a Cuauhtémoc Cárdenas en ese tipo de convicciones. Entonces, creo que ahí traslucé y sin ganas de hacer psicoanálisis banquetero. Pero lo va a hacer. Sin ganas, pero... Venga, venga, venga. Un arrepentimiento que no pueden mostrar por lo que tú dices, por la política real. Nunca van a ser el mea culpa porque tienen intereses todavía. Pero de alguna manera están reconociendo que sus mayores lo hicieron el mejor. ¿Podemos abrir los partidos políticos como dice Felipe Calderón? Como propones tú. La verdad es que creo que es muy difícil. Es muy difícil, claro. Es como decirle a Telmex que se abriera y que compitiera. Puta, costó un chorro de trabajo. En el sistema político real actual no habría tampoco muchos incentivos para que desde nuevos partidos se hiciera política diferente. Cambiarían los flujos de dinero en efectivo, los repartos y los arreglos. Pero hasta que no enfrentemos en su conjunto ese régimen político realmente existente donde manda el dinero, donde los poderes legales e ilegales están igualmente metidos, aunque no lo pongamos encima de la mesa, cosa que tendrían que hacer las ciencias sociales. Y creo que la crisis de las élites de las que hablaba Carlos también tiene su dimensión entre los intelectuales. Tampoco hay ahora intelectuales como los intelectuales de la transición por alguna razón. Hijo, pero ya estamos un poco en esta... Yo sí estoy en el... La cosa del viejitismo de que... Todo tiempo pasado fue mejor. Antes era mejor. Pero ¿quiénes son los grandes intelectuales que en este momento pueden marcar rumbo? Es un fenómeno global. El ocaso de la figura, el intelectual, no es una cosa nada más mexicana. O sea, tiene que ver incluso, me parece, como con la configuración del espacio público, con las nuevas plataformas. Pero no en todos lados... Es un buen tema. No en todos lados hay crisis de las ideas políticas. Sí. En todos lados. No en todos lados. Sí, pero debatamos eso. ¿Por qué ya no hay intelectuales como antes? Yo quiero que... Ya no los hacen como antes. Otro filo, justamente para evitar esto que decías, como de ya... Las cosas ya no son como antes. Había una cosa, digamos, en su momento que a mí me parece que hemos olvidado, que es la derrota del PRI en 97 y en 2000 no pasó por una coalición opositora. Hubo intentos de que se juntaran y tal. Sí, con Fox y... Pero al final no hizo falta, tanto en el 97 en el Congreso como en la presidencia del 2000. Sí, sí. Fue el voto de la ciudadanía y no los acuerdos entre las cúpulas partidistas lo que fomentó la alternancia. Yo ahora escucho mucho la oposición, la oposición. Yo sigo viendo oposiciones. Yo sigo viendo que a pesar de que ahora López Obrador les toca el tambor y todos bailan al ritmo que él les dice, al punto en donde ya no ven las cosas que los distinguen entre sí, sino solamente ven que comparten como ese antagonismo con López Obrador. Todos menos MC, ¿no? Bueno, sí, todos menos MC. A mí me parecería que en este contexto, justo donde el tambor de López Obrador está poniendo a bailar a todo mundo a su ritmo, quizá valdría la pena ya no tanto forzar la unidad, sino defender la pluralidad de las oposiciones en términos de cuán atractivo puede ser eso para el electorado. Muchas encuestas dicen que uno de los principales fardos que enfrenta el proyecto de la unidad opositora es que hay panistas que dicen, yo jamás votaría por el PRI. Hay pristas que dicen, no, yo con el PAN no perre, son los pocos perredistas que quedan. Pero separados pierden. Está bien. A ver. Espérame, es que espérame. Igual juntos también, Leo. No sé, yo creo que no. Yo creo que tienen mayor probabilidad. No, bueno, lo veo en los números, perdóname. No hay ninguna encuesta que diga, juntos ganan, ¿eh? No hay ni una sola. Juntos dan batalla. Déjame acabar, déjame acabar. Entonces, yo lo que creo es que, desde el punto de vista del electorado, nosotros representamos el bloque anti López Obrador. En esta coyuntura puede ser, digamos, un argumento de emergencia, un argumento de unidad por encima de las diferencias, pero no estoy seguro, sinceramente, habría que ver encuestas. Yo siempre digo, no es que esté en contra de la alianza opositora. Lo que yo quisiera es ver los datos en los que se sostiene toda la elucubración que se hace en torno a eso. Yo te los puedo dar, ¿eh? No, pero a ver, enséñamelos, porque yo había visto de todo. No, 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 no. A ver, hay encuestas, pero yo te puedo decir, en datos electorales reales, donde van unidos PANPRI y PRD, tienen más probabilidad de ganar de donde van separados PANPRI y PRD. ¿Faltan las campañas? No, 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 en elecciones pasadas. Ah, bueno, pero ¿cómo le ha ido a las oposiciones en las elecciones de gobernadores? El año pasado, en los cuatro estados donde fueron unidos, dos ganaron, dos perdieron. En donde fueron separados, los dos lo perdieron. Donde yo quiero terminar es en decir, yo creo que las oposiciones tienen la responsabilidad de tratar de ser lo más competitivas posibles, pero también de tener una configuración propia que escape a la caricatura que el propio López Obrador ha querido construir de ellas. Y eso pasa, me parece, y a mí como elector me sigue haciendo sentido que haya diferencias entre ellos. No pretendamos... Está bien, pero está bonito, Carlos, pero a ver, seamos realistas. La elección del 24 va a ser López Obrador contra anti López Obrador. A ver, esa va a ser el clivaje, como dicen los politólogos estadounidenses, horrible palabra. López Obrador no va a estar en la boleta. No, pero el López Obrador sí. Va a ser López Obrador mismo contra anti López Obradorismo. Ya las finuras de entre el... Mira, ve por ejemplo en Aguascalientes. Aguascalientes era un estado que siempre se lo peleaban el PAN y el PRI. Y se odiaban en Aguascalientes unos y otros. Bueno, se tuvieron que unir para ganar la Morena. ¿En cuántos otros se unieron y aún así no ganaron? ¿En la mayoría? No, 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 perdóname. En dos, en Aguascalientes ganaron. ¿Y en cuál otro ganaron? En 2018. Estás seleccionando en la dependiente. Estás solamente escogiendo los casos donde ganaron. ¿Cuántos perdieron? Y también en el 21, en los distritos. En fin, yo creo que es ser muy exquisito, decir, tienen que mantener la pluralidad. Tan es así que lo que quiere el presidente es dividirlos. Pero hay otro climaje imposible. ¿Por qué? Porque él entiende, él entiende que al dividir la oposición, Morena es un día de campo para Morena. Hay otra grieta discursiva que se puede generar, nada más estaríamos que en la encarne, es la vieja política contra nueva política. Y ahí sí empaquetas a López Obrador y a los demás. Es algo que desde luego que tendrá que reflejarse en la construcción de una coalición política. Pero lo que quiero decir es no me queda claro que vaya a ser un referéndum obradorismo, antiobradorismo. El 24. Eso es lo que quiere el presidente. Pero lo que hay en las encuestas y lo que debería trabajarse también en grupos focales es cuánto puede prender una nueva frontera discursiva. Y yo creo que tiene bastante futuro. Hay lo que nos dicen los datos sobre la decepción del actual gobierno y el cariño por la persona del presidente, no por el gobierno morenista, sino por la persona del presidente, permite empaquetar a todos los partidos la vieja política y alguna candidatura novedosa. La nueva política... A ver, yo estoy pensando que la nueva política es Movimiento Ciudadano. Yo acabo de escribir el lunes precisamente sobre eso. Perdóneme, Movimiento Ciudadano, citando las encuestas, saca 7% del voto. No, todavía no estamos en ese clivaje de nueva y vieja política. Pero ¿quién lo está diciendo? En Movimiento Ciudadano nadie puede decir eso porque el jefazo se llama Dante Delgado. Otra vieja escuela. Imagínatelo. Entonces, MC no es la nueva política. Entonces, regresamos. ¿Quién es la nueva política? No, no, sí puede. Hasta que aparezca un nuevo partido político. A ver, ¿puede ocupar ese espacio? Desde luego, si presenta un candidato o candidata que vuela a nueva política. Te quiero decir, por ejemplo, que en MC sí me ha aparecido nueva política. Bueno, el viraje que dio Patricia Mercado después de su aventura mancerista en la agenda del trabajo y los derechos laborales. Otra vez, jóvenes, con todo respeto para Patricia, que yo respeto muchísimo, pero no es una joven promesa de la política mexicana. pero sí tiene propuestas distintas. Se distingue programáticamente de lo que ha querido hacer la izquierda y la derecha en los espacios parlamentarios. Pero no crece, no crece Movimiento Ciudadano. A ver, Leo, tú te estabas quejando hace rato que todo desemboca como en este lugar de que nada funciona, nada funciona. Y ahora tú te estás contribuyendo. Son temas como tratar de separar un poquito la discusión y como ponernos ya me pegaron el pesimismo. Para no acabar. Ya me pegaron el pesimismo. Yo también iría para atrás. Ya no quiero la mesa de los Bartes me ponen de pesimismo. Yo también iría para atrás una cosa. Esta idea de alianza, alianza, alianza. Yo creo que vayamos para atrás entre quienes y para impulsar a quién. Van Priper. Y para impulsar a quién. Al que le pueda ganar a López Obrador. Es que creo que ahí, es que justo. Sí, es una visión así. Creo que en el 2000 una de las cosas que nos hizo más mal fue pensar que lo único en lo que teníamos que pensar era sacar al PRI. Creo que parte de los nodos que estamos arrastrando ahorita. Sin alianza. Sin alianza. Y los resultados en nuestra democracia tampoco son guau. Entonces creo que sí tenemos que pensar un poco más. Yo sí estoy de acuerdo con Carlos. Está bien. Dejemos de pensar nada más en que tenemos que ganar a López Obrador en 2024. Creo que hay cosas más importantes que dar. Por ejemplo, defender la institucionalidad democrática. Me gustaría ver a los partidos más unidos en temas de institucionalidad democrática. A mí me gustaría ver más a los partidos en dos años de reformas que pasan construyendo desde lo local porque todo también está centrado en la presidencial. Todo está centrado en la presidencial. También en lo local se tendrían, por ejemplo, por allá podrían empezar como empezó el PAN nostálgico. Vuélvanse por el camino otra vez de construir liderazgos locales, de ganar gubernaturas, De la democracia interna. Ahora tiene razón Felipe Calderón. Igual no vamos a ganar... Castillo Peraza. O Castillo Peraza. Felipe Calderón tiene razón porque lo que dice es una obviedad. O sea, no es porque él tenga razón porque haya descubierto el hilo negro, sino porque dice lo mismo que consideramos todas las personas que hemos realizado partidos. ¿Quién tiene que ganar PAN-PRD-PRI para ganarle a Morena con un candidato que le pueda ganar a Morena? O poner un candidato competitivo con una muy buena propuesta, echarle mucha lana, buscar al sector empresarial de la sociedad civil y ganar. Fíjate lo que pasó en Nuevo León, Leo. Totalmente. ¿Qué pasó en Nuevo León? Bueno, Nuevo León es un caso muy interesante porque se les cayó... Es que sí se puede. Se les cayó la candidata de Morena. Es que sí se puede. La odia se puede caer. O sea, Samuel empezó en cuarto lugar. Sí, o sea, ¿ves? Yo sí, yo sí, túnel aquí que impide como poder imaginar otras cosas. Acuérdate que las oposiciones en México no ganaron de un día para otro la presidencia. ¿No? Leo, yo creo que con todo respeto que estamos demostrando aquí que el clivaje es generacional. ¿De plan, no? Pues creo que sí. O sea, entonces el clivaje es de viejos y jóvenes. ¿Me vas a vieja? Tú eres la vieja política. ¿O te voy a jovenear como en algún momento ocurrió contigo? Así es. Yo creo que eso, si se toca, puede tener futuro político. La línea generacional. ¿Con qué partido? Te voy a... Yo creo que en todos los espacios se puede generar. El único que ha intentado colocar cuadros jóvenes, es decir, de mi generación en posiciones importantes, ha sido Movimiento Ciudadano. Así como cuadros, ¿no? Claro que Gallardo también es millennial y llegó por el verde, pero no llegó precisamente por una decisión... El verde no cuenta. ...generacional. Aunque bueno, el verde ha impulsado jóvenes... De toda la vida. No, pero son jóvenes... Pero son jóvenes de la élite. Sí. O sea, que no precisamente han formado como cuadros políticos. Entonces creo que el Movimiento Ciudadano puede haber un espacio para eso. Creo que de repente puede haber fenómenos... Pero entonces ante la falta... ¿De candidatura independiente? No, hombre, es... A ver, ante la falta de nuevos partidos, la estamos llegando a la conclusión, ante la falta de nuevos partidos, nuestra esperanza es Movimiento Ciudadano. Eso es lo que me están diciendo. ¿O no? No, yo creo que... A ver, me equivoco en la conclusión. A ver, si me dicen que las candidaturas independientes no, pues entonces no hay futuro, nada más, ¿no? No, Movimiento Ciudadano, eso es lo que están diciendo. Hay ahí, yo creo que también... Mi propuesta es, perdónenme, necesitamos cambiar este maldito sistema para que haya nuevas... Mi respuesta es tu pregunta. ...vehículos... Para llegar al poder... Un partido que no necesariamente es una alianza, también se puede lograr como se logró en el 2000 con Fox y el Verde. Leo, pero en todos los partidos esa línea generacional duele, ¿eh? Yo me siento con comités de Morena y platicamos y los chavos no te dicen lo que están pensando el presidente hasta que se van los mayores. No se van a poner a discutir con su abuelito. Y en el PRI pasa lo mismo. Oye, ¿qué autoritarismo ese? Es de abuelito. Dios mío, yo no voy a discutir con mi abuelito. ¿Tú discutías con tu abuelito? ¡Uf! Si te contara. Claro. Imagínate, era comunista. Tu abuelito era un cuadro político. Pues sí, era comunista y yo neoliberal. Imagínate las discusiones. Muchos de los otros abuelitos vienen de una cultura política distinta. Bueno, ya se nos ha comentado. Yo sí quiero replicar algo porque tú, yo siento que yo no te dije lo que tú dijiste que te dije. ¿Qué? De que el futuro es buen ciudadano. Yo, con lo que yo quisiera cerrar es decir para mí es que el amlocentrismo es un juego en el que no le vamos a ganar a AMLO. Ese es mi punto. Bueno, ese es lo que yo creo. Esa sería mi conclusión a tu pregunta. Mientras él lo sigamos poniéndole en el centro y sea su tambor el que le marque el ritmo a todos, no le vamos a ganar en el juego en el que él es tan bueno y ha ganado tanto. Ni juntos ni divididos. Yo creo que no. No hay manera. Allá cerramos la elección del 24. Estoy abierto a ver la evidencia. Tampoco es invencible. Sí. Pero en principio me parece que hay que cambiar el juego. Les propongo algo. Vamos a traer a una mesa a nuestro amigo Jorge Buendía o a Javier Márquez y que él nos diga con los datos a ver qué opina de esta, de lo que... Pero ¿por qué no traes los datos tú? Tú eres muy bueno con las encuestas. No, 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 pero ¿para qué? Porque yo soy el abuelito acá. No, no, no. Ya me abolearon aquí pues ya que venga que venga Javier Márquez. No Buendía que Javier es como de su generación. Entonces, bueno, bueno, ¿no? Bueno, muchachos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches. Paula, gracias. Y Brad, vamos a hacer una breve pausa regresados con Luis Carlos Ugalde para hablar del comité técnico que va a elegir a los nuevos consejeros y presidentes del Instituto Nacional мне. Alec. A ver. Básale. Básale. Básalde. A ver. A ver. Básale.